Música Bueno, nosotros gestionamos el viaje, gestionamos con una subvención municipal que tenemos nosotros, que nos da la municipalidad, la unión comunal, y a la vez presentamos un proyecto al señor alcalde para venir acá y gracias a él, entonces siempre digo gracias a él, nosotros nos resultó venir acá a este viaje porque nos dio la plata del proyecto que nosotros habíamos postulado. Música Gracias a la gestión del alcalde, de la municipalidad, hemos tenido lo que tenemos, la sede comunitaria que hacía tanta falta allá en Pencahue, ahora estamos acá de viaje, en un paseo, vichilemos. Música Música Conseguimos la sede que tenemos, hemos salido a paseos, ahora andamos en uno, gracias a la municipalidad y al aporte que nos hace nuestro alcalde. Música Música Después de 18 años que mi villa no tenía Junta Vecino, con la nueva administración, podemos formarnos como Junta Vecino, nos dio la oportunidad de formarnos y tener Junta Vecino nosotros. Música Música Bueno, después de 14 años hemos logrado conformar de nuevo la Junta Vecino, gracias al aporte del municipio. Música Nosotros gracias al alcalde hemos hecho muchas cosas y las puertas se nos dan abiertas a la municipalidad, cosa que antiguamente muy poco resultaba, y siempre ha estado pendiente, apoyándonos en todo. Hemos logrado una sede maravillosa, hemos logrado también un paradero que también lo he inaugurado muy bonito, así que le damos las gracias a todo el sector que tenemos nosotros. Música Música El aporte de la municipalidad, de municipios y de Don Jaime ha sido súpermente grande, en realidad siempre nos ha apoyado en todo, y ahora el último que estamos muy, pero muy feliz de Don Jaime, que nos ayudó bastante, fue ahora que nos salió en la sede comunitaria, y ahora sí que como nosotros vivimos en Pencaue Plaza, nos salió también con una plaza, con un área verde. Y en eso, en realidad toda la gente que estamos nosotros de Pencaue Plaza estamos felices, estamos muy contentos, porque jamás no había llegado de municipio aporte a nosotros. Nosotros hemos recibido siempre apoyo desde que comenzó en el municipio, ha estado dispuesto, la municipalidad siempre ha tenido sus puertas abiertas para nosotros, para cada problemática con los vecinos, ya sea para beneficios, con el tema de la multicancha, cuando se pidió que se arreglara nuestra área verde, que fue la plaza, que es una plaza muy grande, también estuvo ahí, tenemos una hermosa plaza, y bueno, ahora la nueva sede que tenemos, la sede comunitaria, y próximamente el tema de la sala cuna. Con las presidentas de la Junta de Vecinos que están acá, ellas encontraron muy bonito este viaje, lo encontraron, bueno, yo también encontré que tuvimos más unión, fuimos más, o sea, fue como un momento de esparcimiento para ellas mismas, muchas decían que nos olvidamos de lavar olla, de atender maridos, fue nuestro día, nuestro día de estar acá todo el día en Pichilemos. La verdad es que he estado muy sorprendida por la participación que tiene el alcalde con toda la gente, la cercanía, en todo sentido, tanto en la comunidad como en los colegios, en la Junta de Vecinos, siempre estando cerca y apoyando cada proyecto y cada cosa que nosotros como comunidad vamos pidiendo al municipio. Sin el apoyo de la MUNI, del alcalde, es imposible tener lo que tenemos, es lo que hemos logrado hasta acá. MUNI, 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 M Gracias.